Hola guys, espero que estén todos muy bien, yo por acá en un nuevo video para todos ustedes. Aquí tenemos el dron haciendo esta toma desde esta playa de Coveñas. Ahorita vamos para otra playa, pero bueno, quisimos por aquí parar. A mi madre le están haciendo ahí un masaje, no sé si vieron. Mientras tanto voy a hacer aquí una toma donde nos encontramos. Y bueno, aquí podemos ver una de las playas de Coveña. Esto es grandísimo, en serio que el mar es inmenso. Pero gracias a Dios por todo esto y bueno, debemos de cuidarlo y atesorarlo de todo lo hermoso que la vida nos da y que Dios ha hecho. Y llegaron estos muchachos ofreciéndonos su trabajo. Querían aparecer aquí en el video y bueno, por aquí, dándola con todo a ellos también. Con mi madre, por acá, que no se aguantó las ganas de entrar a la playa. Esa es una de las playas de Coveñas, como les comento, pero ahorita vamos a otra. El cual esta playa es un poquito rocosa. Y mi madre contenta, porque es su primera vez que conoce el mar. Pero bueno, ella lo va a seguir conociendo y yo sé que sí. Y bueno, yo por acá, ensayando el dron, está haciendo un poquito de calor, pero bueno, ya aquí con la brisa nos relajamos un poquito. Y bueno, nos fuimos para la otra playa que les voy a estar mostrando a continuación. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, chicos. Bueno, yo voy por acá, ya estoy en Coveñas, en Coveñas, Tolu, Coveñas. Y bueno, aquí estamos. Esta es la playa. Por aquí estamos, para bañar. Bueno, allá está mi madre acostada. Y por aquí viendo otro amiguito perrito echándose un chapuzón en la playa. Sabe que el calor está fuerte y bueno, toca aprovechar, ¿no? El perrito sí sabe qué es disfrutar. Vean. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa es la vida cuando hay paz y tranquilidad! Y bueno, chicos, antes de entrar aquí a la playa a bañarme, voy a hacer otra toma aquí con el dron mostrándoles esta otra playa de Coveñas. Espero que les guste. Esta sí no es rocosa. Más adelante, en otro video, les estaré mostrando otra playa que le llaman Playa Blanca porque la arena es un poco más blanca. Y bueno, hace que las aguas sean un poquito más cristalinas. Y ahorita está empezando la corriente porque ya es tarde. Pero bueno, aquí les muestro rápidamente. Aquí con mi madre. Ok, chicos, ahora sí me voy a despedir. Por aquí voy a cuadrar el dron para ya despedirme. Aquí con mi madre. Echarme un chapuzón porque está haciendo mucho calor. Y bueno, antes de que se anochezca. Espero que les haya gustado esta toma aquí en el dron. Eso fue lo que pude. Mira la cosita, dice el dron que tiene 10 kilómetros. Lo máximo que pude fue como 300 metros de lejos. Bueno, pude pues mostrarles ahí una parte. Espero que sea de su agrado. Dice el ave, yo no soy de fotos y videos. Por favor, no me grabes. Por favor, no quiero. Me da pena. ¿Sabe qué? Tome la última porque me voy. Y ha llegado la noche ya. Aquí con mi madre ya nos vamos a ir ahorita a alistarnos y a comer algo. Les muestro aquí esta luna hermosa que Dios nos regala esta noche. Preciosa, bella. Intentar enfocarla. Y ahí está. Pero mire esta elegancia la de Francia. Voy a comer pulpito. Se ve una delicia. Con yuquita frita. Y una ensalada agridulce. Bueno, gracias a Dios por este día. Y bon apetit. Bueno, pues por acá conocí a esta hermosa familia. Aquí todos también de Bucaramanga, ¿cierto? Entonces por aquí me invitaron a tomar algo. Y bueno chicos, aquí se los presento. Saludos y las mejores energías. Hola. ¡Qué mal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola! Y bueno chicos, me despido aquí con mi madre. Espero les haya gustado este video. En esta noche les muestro aquí estos relámpagos. Es perfecto la creación de Dios, en serio. Cuídense mucho chicos. Y hasta el próximo video.